Y hablando de aperturas e iluminaciones, hay personas que deciden en convertirse en antorchas para iluminar el camino de los demás. Personas que unen corazones para que los latidos se multipliquen, suenen más fuertes y puedan empoderarse unos con otros. El corazón es el centro de tu regocijo, la morada del amor y de tu bienestar. Nunca dejes que sea un lugar de almacenar culpas, rencores y miedos. No lo lleves como una carga pesada a tu espalda. Llévalo de frente, miren, aquí en tu pecho, que es donde debe estar, y ábrelo, ábrelo sin miedo, para que no te pierdas de la vida. Y en este sentido tenemos a una persona que ha hecho que muchas mujeres no se pierdan de esa vida, uniéndolas y ayudándolas a empoderar a través de las organizaciones que ella representa. Tengo el gusto de presentar a Viviana Bethencourt, una especialista en mental health, psicóloga y life coach, quien nos viene a hablar, perdón, y venezolana, quien nos viene a hablar sobre ese empoderamiento a través de unir el pálpito de los corazones, convertir la unión de las mujeres en una bomba atómica a través de unir el pálpito de ellos. Y el empoderamiento, que es lo que nos debe ayudar a seguir adelante. Y además, nos va a mostrar cómo podemos recorrer ese camino que nos llevará a transformarnos de princesa a dueña de mí. Bienvenida, Viviana, al carrusel de tus sueños. ¡Apulento! ¡Apulento! Además, que es hoy su cumpleaños. ¡Apulento! 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 No se me olvidó el cumpleaños, se me olvidó decirlo. ¡Apulento! ¡Apulento! ¡Wow! ¡No tengo palabras! Y eso es muy, muy extraño. la verdad es que tengo si ustedes, como decía Minda al principio, si pudieran sentir mi corazón en este momento, sabrían cómo está palpitando y cuán abierto está, gracias Jenny por esa introducción tan bonita y por supuesto, gracias Fefi por haberme invitado yo sí escribí algunas cosas porque sabía que me iba a emocionar mucho y no me iba a acordar de lo que quería decir no por la flor, porque yo soy primera aquí entonces no importa, ¿verdad? o sea, es mi primera vez y además cumplo años pero bueno, vamos a ver primero, obviamente desde el corazón abierto, quiero empezar por los agradecimientos agradezco mucho que estén todos ustedes aquí, oyéndome oyéndonos a todas nosotras todo lo que tenemos que decir, porque para eso estamos aquí, para hablarles a ustedes y si tenemos una sola persona que nos oiga, ya para nosotros es demasiado especial entonces, gracias por venir estoy sumamente emocionada porque qué mejor manera de comenzar mi cumpleaños que hablando de mi tercer hijo de este porque un libro es un hijo aquí están mis dos primeros hijos también Luis González y Juan Andrés y bueno, sobre este tema que he tenido que aprender y desarrollar el tema del corazón abierto no es fácil abrir el corazón no es fácil caminar por la vida con el corazón abierto y yo lo he desarrollado en mí misma para lograr tener la vida que tengo hoy déjenme contarles que para mí mi cumpleaños es importantísimo es realmente el día más importante del año lo espero lo planeo lo disfruto como cuando era una niña todavía hoy hoy estoy aquí sentada frente a ustedes haciendo una de las cosas que más me gusta hacer que es hablarles no es tanto escribir me encanta escribir pero me gusta más hablar me gusta más el contacto directo con la gente y abrirles mi corazón y llevarles mi mensaje de transformación de logro y de felicidad siempre digo que si mis palabras tocan solo a uno de ustedes mi trabajo está hecho y yo soy feliz pero además estoy rodeada de mi querida familia de mis dos hijos de mi mamá de mis hermanas de mis tres sobrinos incluida la pequeña que tiene un mes y medio que está allí de mi cuñado a quien quiero como un hermano de mi tía de una gran amiga que es Liliana Castaño que está allí parada como siempre tomándome video todas las cosas que yo hago y su hijo Sebastián y muchas otras personas que quiero mucho que están aquí que siempre están aquí conmigo y que ellas saben quiénes son gracias a ver y por supuesto de este grupo de tan talentosas mujeres como que me rodean hoy este caballero también talentoso la energía entre que se que se genera cuando mujeres como estas que están aquí sentadas a mi alrededor se reúnen es una cosa indescriptible y yo lo vivo cada vez que salgo y hablo porque generalmente les hablo a mujeres y me rodeo de mujeres y trabajo con mujeres y lo que más me llena es esa energía yo puedo estar muy cansada puedo en algún momento decir ay no es que no tengo ganas de ir pero salgo con una energía tan espectacular que eso es eso es lo que realmente me lleva a hacerlo ok por supuesto lideradas por un ser tan especial una de las personas más generosas que he conocido que es Fefi Tor desde que conocí a Fefi me he preguntado qué es esa energía que la atrae a uno y quieres quedarte ahí oyendo aprendiendo compartiendo y hoy cuando estaba escribiendo estas líneas porque las escribí hoy yo tampoco escribo nunca lo que digo es muy raro pero hoy dije como yo sé que no voy a poder hablar bien entonces mejor escribo entonces cuando estaba escribiendo estas líneas me di cuenta que es exactamente el tema que estamos conversando hoy su corazón está completamente abierto y desde allí solo puede salir todo lo bueno que ella tiene para dar pero como no tenemos todo el día les voy a hablar ahora de lo que me toca que es el corazón abierto justamente y les voy a empezar a hablar del corazón abierto a través de mi libro mi libro es una historia de transformación es la historia de mi vida de cómo mi vida se transformó de ser una princesa a ser dueña de mi vida y ustedes dirán pero bueno ¿qué importa ser princesa? eso es tan rico ¿verdad? sí la verdad es que sí es muy rico para mí ser princesa es o fue en mi vida tenerlo todo mucho más de lo que necesitaba tener todo el amor del mundo tener una infancia espectacular vivir en una burbuja y no tener las herramientas necesarias después para afrontar lo que me tocaba afrontar en la vida cuando fui adulta que es lo que nos toca afrontar a todos aquí no hay ninguna tragedia especial ni nada es la vida de cada quien pero desde mi punto de vista mi vida estaba completamente diseñada tú creces en una familia espectacular con todo el amor del mundo con todo el apoyo del mundo diciéndote yo soy la primera nieta de una abuela de 40 años entonces y mis tíos todos estaban encima de mí yo era la mejor del mundo yo me comía el mundo entonces y tenía mi vida diseñada mi vida era creces vas al colegio mi papá siempre me dijo tu única responsabilidad en la vida es ir al colegio y estudiar tú no te tienes que preocupar por más nada vas al colegio vas a la universidad te gradúas te casas tienes hijos trabajas si lo necesitas si quieres si no quieres no tienes todo el camino diseñado no tienes que pensar en nada ni siquiera tienes que tomar decisiones importantes entonces cuando me tocó salir al mundo me di cuenta de que si tenía que tomar decisiones importantes y no tenía las herramientas y pasaron cosas como nos pasan a todos murió mi abuela que era importantísima en mi vida después murió mi papá que también era importantísima en mi vida me divorcié me casé muy temprano nacieron mis hijos me divorcié un divorcio traumático que con el tiempo se fue convirtiendo en la historia y lo fuimos manejando digamos pero seguí allí vino la situación no me quiero meter en política ni nada de eso pero la situación de mi país y entonces vivíamos con amenazas de secuestro con guardaespaldas con carros blindados decido venirme para acá por esa razón sola con mis dos hijos siempre con el apoyo económico de mi ex esposo siempre con alguien por detrás que me apoyaba y seguía tomando decisiones por mí aunque yo pensaba que yo tomaba mis decisiones pero al final no eran solo mías y estando acá entonces vienen los problemas económicos y me encuentro en algún momento en que todo eso que yo había construido todo eso material que tenía ya no estaba y no solo que ya no estaba sino que ahora era yo la que tenía que encargarme de que eso estuviera y del bienestar de mis hijos y de mí misma por supuesto ¿cómo hacía eso si yo no tenía esas herramientas? ahí fue que yo me di cuenta que la única manera de hacerlo era tomando mi vida en mis manos y era tomando las decisiones que yo tenía que tomar y haciéndome responsable de las consecuencias de esas decisiones ya no había nadie a quien preguntarle y ya no había nadie a quien decirle como tú tomaste la decisión la culpa es tuya por eso es que yo no la tomo para poder echarle la culpa al otro pero ya no tenía nadie a quien decirle eso ahora era mi responsabilidad y solamente cuando la acepté cuando acepté esa responsabilidad mi vida se transformó los problemas económicos no se acabaron de un día para otro por supuesto pero mi vida se transformó empecé a hacer lo que me llenaba empecé a hacer a tomar mis propias decisiones y con esas propias decisiones llegó la paz y entonces fueron los años más difíciles de mi vida pero a la vez los años más satisfactorios de mi vida y después vino fueron años de mucho hacer mucha acción mucho estar afuera resolviendo y entonces me tocó después darme cuenta de que hasta que no abriera mi corazón no iba a tener todo lo que quería tener y todo lo que quería tener era mi paz y mi felicidad hasta que no abriera mi corazón eso no iba a llegar podía tener la posibilidad de mantener a mis hijos de mantenerme a mí misma de lograr cosas de lograr muchísimos de tener muchísimos logros a nivel profesional pero no me iba a sentir feliz hasta que no abriera mi corazón y cómo abría mi corazón entendiendo que tenía que abrirme lo primero a mí misma y abrirme lo primero a mí misma significaba entender que yo no soy perfecta que yo no tengo que hacer todo por todos que yo simplemente tengo que hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero y cuando yo estoy segura de que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer puedo soltar todo lo demás porque todo lo que yo quiero va a llegar y así ha sido todo lo que yo quiero es lo que tengo en este momento tengo aquí bueno imagínense la celebración más espectacular de cumpleaños que he tenido en mi vida realmente gracias gracias esa es otra manera de reconocer esa es otra manera de reconocer y esto no estoy segura que esto no se hubiera dado si yo no hubiera abierto mi corazón en el momento que lo decidí entonces mi invitación es a que ustedes vayan por la vida con el corazón abierto y sin miedo no hay manera de que otro les haga daño si ustedes tienen el corazón abierto y bueno ya después habrá otro foro para explicar cómo es que no hay manera de que otro les haga daño porque ustedes me están viendo así con unas caras de que esta ya se volvió loca pero no ha sido inteligente ¿por qué? porque ella ha dejado ahora la curiosidad de comprar el libro sin haberlo sin haber hecho publicidad sin haber hecho publicidad bueno y para que no me sacan la florcita entonces ya les dejo esto hasta aquí gracias por estar aquí gracias gracias